Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mangadic, soy Victor y espero que estén bien. En el video de hoy quiero hablar sobre un manga que a mí me gustó mucho y la historia creo yo es muy, muy buena y que incluso podría gustarle a cualquier persona, así es que, pues bueno, empezar con el video. Y como pueden ver, el manga de hoy vendría a ser el de World Children, Ameiyuki o Los Niños Lobo, una historia bastante bonita del género de drama y también, si no me equivoco, Slice of Life, que vendría a ser, pues bueno, historias que van contando el día a día de ciertos personajes, lo que, pues las situaciones que van viviendo a través de su, de sus vidas. Y bueno, principalmente lo que esta serie nos cuenta es la historia de Hana, una chica que mientras estaba estudiando conoce a un joven del cual se enamora, que por cierto, jamás mencionan su nombre, que yo recuerde, al menos, pues bueno, se puede ver su licencia de conducir, pero pues casi no se alcanza a leer y de todas maneras, si así fuera, pues está en japonés, así es que no podría saber cómo, cómo se llama. Y después de estar un rato juntos, el joven decide contarle su secreto, el cual es, que es un hombre lobo, que realmente esto a Hana no le llega a molestar o asustar, así es que se mantiene con él. Y que para el poco tiempo ya había tenido a sus dos hijos, Ame y Yuki, hasta que un día su pareja es asesinada mientras salía a cazar, por lo que deberá de cuidar ella sola de sus dos hijos, lo cual más adelante se volverá bastante complicado, porque pues empiezan a mostrar también los, las señales de poder convertirse en lobos y esto le causa bastantes problemas, ya que no es lo mismo para ella que cuidar a dos niños normales, por lo que más adelante decidirá mudarse al campo y ahí tratar de que sus hijos tengan una mejor vida y puedan tomar la decisión de si ser humanos o mantenerse como lobos, dependiendo de lo que ellos quieran. Como pueden ver, hacen un gran desastre, causándole muchos, muchos problemas. Y a partir de ese momento, pues tratarán de vivir ocultando el secreto de que son niños lobos, pero vivirán algunas situaciones que los obligarán a tomar ciertas decisiones y tomar una postura diferente de lo que ellos quieren. Y además de estar el manga, también pueden encontrar la película, que si mal no recuerdo, el manga está basado en esta. Creo yo que esta historia se puede disfrutar mucho por las personas y pues bueno, esta película por ejemplo, yo la vi con mis padres y ellos, principalmente mi mamá, no son de ver películas de este tipo de animación y pues bueno, esta en especial le gustó mucho, en serio le encantó, por eso mismo creo yo que pues puede ser del agrado de cualquier persona. Es una historia muy linda y te atrae bastante. De entre ambas, pues realmente yo preferiría la película, ya que siento que te logra atrapar más, mucho más que el manga, pero pues como ya dije, ambas son muy buenas. El manga contó con un total de tres tomos. Yo logré conseguir la edición de Gen Press, en la cual venían incluidos esos tres tomos. Como pueden ver en la portada, tenemos a Hana, a Ame y a Yuki. Lo mismo en el costado. Y en la parte de atrás los tenemos transformados en lobos, donde en el fondo podemos ver a su padre. Esta es una de las pocas ediciones de manga estadounidenses que viene con cubre polvos. Y así es como se vería el tomo, sin el cubre polvos. Realmente no tiene nada en la portada y en la contraportada. Está liso, de color azul, nada más en el lomo. Igual tenemos aquí el título y una pequeña silueta de los niños, con un color plateado. Y esta edición es de tapadura. En la pestaña del cubre polvos tenemos una breve descripción del tomo. Y el precio, que fue de 26 dólares. Y en este lado tenemos unos cuantos dibujitos de la familia. También tenemos varias páginas a color. Aquí tenemos la misma portada de la cubierta, que vendría a ser la portada del tomo 1. La portada del tomo 2. Y la portada del tomo 3. Aquí tenemos un índice y las primeras páginas a color. Al llegar a la parte donde terminaría cada tomo, podemos encontrar alguna información relacionada al manga. Y algunos bocetos de los personajes, que se ven bastante bonitos. Por cierto, el diseño de personajes me gustó mucho. Es de Yoshiyuki Sadamoto, el mismo que dibujó el manga de Evangelion. Evangelion. Y este aquí vendría a ser lo que es el tomo 1. Lo que tenemos más páginas a color. Y donde inicia el tomo 2. Aquí tenemos donde termina el tomo 2. Un pequeño capítulo extra. Y lo portada del tomo 3. Y las respectivas páginas a color del tomo 3. Como pudieron ver, es una edición muy genial. Un tanto cara, sí. Pero vale mucho la pena poder comprarla. Creo yo que prefiero más esta edición que tener los tomos individuales. Y si tienen la oportunidad de comprarla, anímense. Les va a encantar, al igual que a mí. Y también si tienen la oportunidad de ver o comprar la película. Pues háganlo. Muy buenas ambas cosas. Y bueno, un video corto. Pero ojalá lo disfrutara. Como ya saben, ya es costumbre. Quiero mandar algunos saludos. Un saludo a Luis Ángel Antonio. Un saludo a Solo para Soñadores. Un saludo a Alexis Villarreal. Un saludo a Sonco Camillán. Un saludo a Leonel Rodríguez. Un saludo a Miguel Mercado. Un saludo a Gomu Gomu. Un saludo a Rodrigo Martínez. Y un saludo a Erico Gamer. Recuerden que si quieren que en próximos videos les mande saludos, por favor comentenme. También cualquier cosa que quieran mencionarme lo pueden escribir. Yo con gusto lo leeré y trataré de responder lo más pronto posible. Y finalmente, para terminar, ya quisiera hacer un pequeño aviso. Una recomendación al canal de Lo Sabías. Todo sobre tus personajes favoritos. Para aquellas personas que disfruten de, pues bueno, conocer un poco de curiosidades sobre sus personajes. Los invito a que entren a este canal. Que tiene, pues bueno, poco de haber empezado. Pero, pues ojalá le puedan dar una oportunidad. Y a ver qué les parece. En la descripción del video les dejaré el enlace para que puedan entrar. Y ahora sí, espero que les haya gustado el video. Si fue así, compartanlo con amigos que también les pueda gustar. Y nos vemos en otro video. ¡Gracias!